... 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 Bueno, estoy contigo, siento que respiro Amor y esperanza, después no se alcanza Bueno, estoy contigo, me siento y te miro Pero ella, mi mujer, siempre quisiera darte Y aquella tarde en que la vi Y yo me dije, será para mí Y aquella noche la vi pasar Y yo te dije, oye, yo te amaré Te amaré, tú te amarás Y de la mano, puedes caminar Te llamaré, tú te amarás Y de la mano, puedes caminar Puedes caminar, pesta la pan y la harina del mar Puedes caminar, pesta la pan y la brisa del mar La bella tarde en que la vi Y yo le dije, no sé qué decir Y ella me dijo, tranquilo vivir Que mi corazón, sé lo que te amaré Te amaré, tú me amarás Y de la mano, puedes caminar Y de la mano, puedes caminar Puedes caminar, pesta la pan y la harina del mar Puedes caminar, pesta la pan y la harina del mar Te amaré, tú me amarás Y de la mano, puedes caminar Y de la mano, puedes caminar Te llamaré, tú me amarás Y de la mano, puedes caminar Te llamaré, tú me amarás Te llamaré, tú me amarás Te llamaré, tú me amarás